La persona que dijeron eso, que yo ya chocaba el carro, acá le tengo la prueba porque uno probando es que demuestra las cosas, acá está el carro, ahora le pueden dar un vistazo de quien no está chocado. Nos conocimos en la feria de Manizales, en las tarimas de Vamos por ti Colombia, Vamos por ti Manizales, y qué, y no, pues salimos a rumbear, a comer, pero con todo el elenco del canal, con toda la producción, y no, nos estamos conociendo, es una buena persona, una buena mujer, y es muy bonita también.